Hola, les presento la canción de las legumbres. Somos importantes y muy exquisitas, de muchos colores nos vas a encontrar, de muchos tamaños, forma y variedad. Somos saludables y para sus días muy irrepetables. Les presento que están en mis platos, yo vivo bien. Yo soy unada muy aponderada, y debo estar siempre en tu ensalada. Soy una verga de razón, y siempre colorando delante de negro. Chichita y marrón, la lenteja, con piedra rica, popa, yo nadando estoy. Estoy bien diminuta, porque estoy en la tía, mi color es brillo y se oye en la tía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.